Música Les presentamos la regla medidora de nivel de agua de 5 metros por división de una pulgada su composición principal es en aluminio lo que la hace muy resistente y fácil de transportar procederemos a apreciar dos escalas respectivamente dependiendo del número de caras de esta regla es decir, dos como les había mencionado antes la que estamos viendo en este momento es una composición gruesa la que nos permite apreciar desde distancias mayores al darle la vuelta podremos apreciar una escala más fina teniendo en cuenta que esa escala, como lo mencioné en un principio, es a un milímetro vemos que una vez se cumple nuestro metro de distancia nuestro primer metro de distancia en esta regla de 5 metros contiene más divisiones esas divisiones adicionales nos permiten elongar nuestra regla conforme sea el caso los números grandes los podemos apreciar como decenas y centenas de la parte del metro es decir, en este caso el número 10 equivaldría a 10 decenas lo que es igual a un metro en este caso pues con la longitud total a partir de este momento cuando queramos estirarla bastará con empezar a jalar este sistema extrayendo una regla de la otra al extraer una regla de la otra al extraer una regla de la otra será mucho más fácil poder trabajar con mayores distancias hemos escuchado un seguro solo es posible apreciarlo en la parte de atrás en escala fina este seguro este seguro impedirá que nuestra regla se encoja cuando la estemos usando a partir de este momento ya no tendremos una regla de solo un metro sino con la elongación empezaríamos a trabajar dos metros es decir, con el número 20 como es posible apreciar como es posible ya apreciar o lo mismo hacia el costado hacia el otro costado en la otra cara con la escala fina procederemos a extenderla a 5 metros para poder apreciar su longitud en total en este momento ya tenemos enlongada nuestra regla casi a su distancia máxima a la sección máxima ¿por qué no lo hice? porque quiero que veamos nuestro seguro acá al momento de activarse una vez activado vemos que se sale así pasará con todas las divisiones que tenemos en nuestro caso procederemos a apreciar estas divisiones desde los centímetros hasta nuestro metro inicial en nuestro caso nuestro seguro paso de la del 5 a la del 4 vemos la ranura negra ocupando entre líneas cada 5 centímetros nuestro seguro para pasar del y la elongación del cuarto metro al tercer metro está comentando que las líneas trabajan como podemos apreciar cada 5 centímetros es decir si hemos tenido una línea completa trabajada con 5 centímetros si vemos dos conjuntos de estos separados son otros 5 centímetros y la división de los 3 metros a los 2 metros y nuestro último seguro en el segundo al primer metro es decir esta es nuestra base en nuestro percanzante vertical es posible también apreciar nuestra escala gruesa la que es para mayor comodidad verde lejos que cada cuadrito pequeño significa que trabajamos con milímetros cada cuadrito más o menos grande trabajamos en centímetros cada número de estos grandes hace una decena es decir 10 centenas en este caso 0,1 tenemos 10 en este caso serían centímetros 10 centímetros y así con cada uno de todos cabe resaltar la medida que vamos cambiando de distancia vemos que nuestra 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 regla nuestro metro nuestra cinta métrica se va haciendo cada vez más pequeño y cada vez más pequeño destacamos también cuando vamos avanzando y cambiando unidades de centena es decir cada 100 centímetros vamos cambiando el color alternando entre azul y blanco y se va viendo cada vez más y más y más pequeño procederemos ahora a regresarla a su estado original para eso va a estar con siempre hundir nuestro seguro y ahí sí empujar nuestra regla no se pasa hasta que el seguro no se vea lo presionamos bien y procederemos ahora a guardar nuestra sección que es listo para mayor comodidad quedando pues de esta manera procederemos a hacerlo esa fue la presentación de nuestra regla medidora de nivel de agua de 5 metros de longitud total por divisiones de 1 centímetro de 1 milímetro y con diversas agrupaciones ya sea de 5 o de 10 centímetros de 10 centímetros Gracias por ver el video.